Vamos a bailar esta melodía, recordando al señor Rodolfo Icardi, la orquesta latífica R7, para toda la gente conocedora de la buena música. Bailamos y gozamos. ¡Viene los sabrosos! Para Sonido Black Factor, hasta Nueva York. ¡Un saludo! ¡Viene los sabrosos! ¡Toda la gente de Tlaxcala! ¡Este tema se va hasta Colombia! ¡Vámonos sabrosos! ¡Oh, yeah! ¿Qué cosa? ¡La orquesta R7! ¡La típica! ¡Por quererte! ¡Vamos a poder el sabor esta noche! ¡Qué bonitos coros! ¡Hoy con la bachica estéreo! ¡Nunca! ¡Música! 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 ¡Vamos a poner el sabor esta noche! ¡Nunca! ¡Pero nunca! ¡Me abandones! ¡Para todos los batimaniáticos! ¡Me presenté con nosotros! ¡Vámonos sabrosos! ¡La música de todos los barrios! ¡Música! ¡Vaya para Lucero! ¡A salió en Guanajuato! ¡Toma de Salud! ¡Que le mandamos un cordial saludo! ¡Ohhh! ¿Quién es? ¡Patichica! ¡E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-O! ¡Ay bendito! ¡Polpi! ¡Para Mesaicados! ¡La Quilermanía! ¡Ella es Ernestina! Para todos los enamorados Que nos acompañan esta noche Un saludo La música de todos los barrios Música Llegó la chica del arre Lulú Y que vean la innovación al estilo único Les olvida la bat chica, en serio Desde Ciudad Cótica Ya llegaron los Chicho Ponses ¿Cómo dices bate chica? Bailamos cuando quieras chiquito Viene la cumbia, chula cumbia Está agonizando la cumbia Desde Colombia Que chula es Colombia Agonizan se acaba Para Rafita Salsomaniaco Y le mandamos un corte de saludo Hoy presente con nosotros La gente de Georgia Música Ya se va la melodía Cariñito Música La escalita a la bella Música 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 Música